Esta vez venimos a entregar dos obras en realidad. Una, la que estamos aquí observando que es la construcción del tobogán mirador tinglado y cancha polifuncional aquí en la ciudad de San Joaquín, pero también la casa de acogida Slim aquí en el municipio de San Joaquín que aprovechamos rápidamente para hacerles la entrega que han sido invertidos con recursos del gobierno nacional. Dos obras que estamos seguros, una, la más importante creo que esta, porque es turismo, turismo es economía, economía es mejorar los ingresos de las familias de San Joaquín, porque sin duda desde el gobierno nacional andamos preocupados por reactivar la economía, por reactivar el bolsillo de las bolivianas y bolivianos y entendemos perfectamente que esta es una obra importante para el turismo interno, no solamente la pesca sino también este tipo de atractivos hace que muchos, muchos municipios aledaños puedan venir acá y poder disfrutar de hermosos días en San Joaquín. Comenzamos con nuestro subgobernador algunas estrategias de planes, nosotros hermanos subgobernadores tenemos un plan para el Beni, tenemos un plan que lo vamos a exponer claramente en la próxima reunión donde nos ha invitado nuestra asamblea departamental del Beni el próximo 18 o 17, 17 de este mes que estaremos en Trinidad, ahí vamos a exponer con claridad y nitidez el plan que tenemos para nuestro departamento del Beni, pero yo les adelanto, por supuesto que San Joaquín, por supuesto que esta parte del Beni está considerada como parte de ese plan para desarrollar nuestro departamento del Beni. Es muy importante hermanas y hermanos que nos concienticemos todos que la única manera que tenemos los bolivianos, las bolivianas de desarrollar, de salir de un entuerto, de una crisis que nos han dejado es fundamentalmente produciendo, no hay otra manera, hay que producir, hay que convertirse en un departamento productor, un departamento exportador, un departamento que cultive dentro de su mentalidad la producción como condición indispensable...